La disco está llena y el barrio activa, ah, ah, mucho tigueres, muchas tigueresas, las puertas pasan debajo de la mesa. La disco está llena y el barrio activa, ah, ah, mucho tigueres, muchas tigueresas, las puertas pasan debajo de la mesa. Y vamos rompan fila, 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 vamos rompan fila. La gala se rompa, no me miren más ni monten trompa, ustedes le mandan a cerrar las pompas, estos caros langos a mi no me hable si no tiene rango, que vuelan bajito como los mangos, mami. Rompe la pista como se supone Mueca, mete el autotune pa' que esto se entone Los maleantes de Conflay están baleando los glones Y la gata como siempre pidiendo mis canciones Mucho draculeo por el área La roncaera no es necesaria Baby, dile que a mí nadie me lleva a la contraria Les dejamos en el melón la cesárea Las doce de la noche y voy pa' la disco Un par de gatas tirando en aterisco Y yo arisco siempre con mi perro en falla Ready para el que se pase de la raya Las doce de la noche y voy pa' la disco Un par de gatas tirando en aterisco Y yo arisco siempre con mi perro en falla Ready para el que se pase de la raya Y vamos rompa un fila, vamos rompa un fila Rompa un fila, vamos rompa un fila Rompa un fila, vamos rompa un fila Vamos, 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 vamos rompa un fila Y vamos rompa un fila, vamos rompa un fila Rompa un fila, vamos rompa un fila Rompan Fela, vamo rompan Fela, vamo, 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 vamo rompan Fela, bro. Rompan Combo, hay mucha gente, mucha gato, vela, muchos delincuentes, muchos tigueritos disfrazados de valientes y en verdad esos temas son otros 20. Laura Mercy, tu bombasta, no me den la cha, saco el bambú y one, two, black, black, black. Yo andas con la socia tuya en la Mini Cooper, yo en el Lamborghini, rojo como Super. Man, yo, girl, mucho gusto en conocerla, yo no soy blanquito, yo soy blanco, burla y famoso, dicen que estoy poderoso y te metemos y te pones sabroso. Las 12 de la noche y voy pa' la disco, un par de gatas tirando en aterisco, y yo arisco, siempre con mi perro en falla, ready para el que se pase de la raya. Las 12 de la noche y voy pa' la disco, un par de gatas tirando en aterisco, y yo arisco, siempre con mi perro en falla, ready para el que se pase de la raya. Vamo' rompa' un fella, vamo' rompa' un fella. 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 Vamo' rompa' un fella, vamo' rompa' un fella.